Cuando vayas a conocer el bosque petrificado de Jaramillo, es ideal alojarse en Fitzroy, en una localidad muy cercana. Y ahí están las cabañas y departamentos Fitzroy, así las encontrás en las redes sociales. Están completamente equipadas, es para dos, tres o cuatro personas, tienen televisor, wifi y todo lo que vos necesites para tener una buena estadía. Los encontrás en las redes sociales como Cabañas y Departamentos Fitzroy y también lo podés llamar a Danilo al 0297 15 427 7433. Estamos en Viajero Frecuente Radio, estamos haciendo este programa como siempre a través de las distintas redes sociales. Nosotros estamos en Viajero Frecuente Radio, allí estamos, en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Instagram, YouTube lo mismo. Adiós. Ah, perdóneme, si no le abren el micrófono difícilmente la vamos a escuchar. Ahora sí, yo no me escucho. En Instagram y en Facebook y en YouTube, Viajero Frecuente Radio. Muy bien. En Twitter estamos como arroba viajeroradio. Excelente. Y hay un celular también. 3-400-52-4640. 3-400-52-4640. ¿Dónde nos vamos, Gaby? Allí se comunicó un oyente y dijo, ¿cuándo van a hacer la nota con el Parque Nacional Bosque Petrificado? Que ya la habíamos prometido porque, si te acordás, el intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego, cuando le pedimos que nos recomendara otro parque, dijo Parque Nacional Bosque Petrificado. Y como, entonces, ¿yo qué le dije al oyente? En la próxima, en el próximo programa tenemos la nota. Por eso, lo llamamos a Arnaldo, Arnaldo Dalmazo, que es el intendente del Parque Nacional Bosque Petrificado allá en la provincia de Santa Cruz. Arnaldo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo la van pasando? Pero muy bien. Gracias por tu tiempo y por hablarnos y contarnos un poco de qué se trata este parque, del cual nos han hablado muchísimo ya en este programa. Claro, ¿está bien? Claro, buenísimo. Bueno, agradecido, ¿no es cierto?, al oyente, al otro intendente que nos pasó la pelota, a Marcelo Ochoa. Y bueno, vamos a jugar, entonces. Y te empiezo a contar algo sobre el parque, si querés, o querés hacer alguna pregunta en especial. No, vamos a empezar a ubicarlo en el mapa, ¿no? El parque está en la provincia de Santa Cruz. Y como ciudades cercanas, ¿tienen ustedes ahí, digamos, se accede desde Caleta Olivia o desde Puerto San Julián? ¿Está bien? Sí, generalmente la gente accede, o sea, estamos a 220 kilómetros de Caleta Olivia, como localidades grandes. Después hay dos localidades más cercanas, chicas, una de Jaramillo, por eso el parque se llama Bosque Petrificado de Jaramillo. De Jaramillo, exacto. Es una comuna, digamos, ¿no es cierto?, y Firroy, que entre las dos llegan más o menos a 600 habitantes. Lo importante de estas dos es que tienen alojamientos los visitantes y Firroy, si vamos de Caleta, es el último lugar para cargar combustible para ir al bosque. Nosotros estamos a 220 kilómetros de Caleta al bosque, al Parque Nacional, que es la zona centro-norte-oeste de la provincia de Santa Cruz, que está el parque. Claro, entonces, digamos, es muy buen dato este que vos das, que, digamos, cuando uno llega a Fitzroy, si estás con el tanque un poco, o por la mitad o algo, ahí es la última oportunidad para cargar combustible para llegar al parque y volver después. Para llegar al parque y volver. Sí, seguimos, digamos, siempre siendo por la ruta 3, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ir por la ruta 3, vamos a llegar al kilómetro 2074, y ahí ingresamos por la ruta provincial 49, 50 kilómetros de Ripio, y llegamos al Parque Nacional y Monumento Natural Bosque Petrificado. Arnaldo, vos dijiste que hay unos lugares de Ripio, ¿son aptos para cualquier vehículo o hay que entrar en 4x4? No, 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 está citable todo el año y apto para cualquier vehículo, para vehículos bajos, no hay problema. Perfecto, bueno, ya nos ubicamos, ya llegamos, y ahora, ¿qué es lo que podemos recorrer? Bueno, primero, las recomendaciones, ¿te parece? Como el combustible, es un monumento natural, lo que vamos a visitar, y por su categoría de manejo, no tenemos proveeduría, o sea que si vos vas a pasar el día... Hay que llevarse la vianda. Hay que llevarse la vianda. Nosotros acá, ahí en el bosque, le damos, le damos un lugar, le prestamos un lugar como para que puedan merendar o tomar un mate, comerse unos sándwiches o la vianda. Buen dato, muy buen dato ese también. El agua que es apta para consumo humano, si no viene, no es potable, pero es apta para consumo humano. Se han hecho los análisis acá, en servicios públicos, y da para... que está buena para consumo. Está. Bien, una vez que llegamos al asiento, vamos a ir transitando una estepa, semiárida, cuando llegamos al bosque, ya empiezan otro tipo de formación, tenemos cuatro formaciones, la Matilde, Bajo Pobre, Baterón, y formación, parte de formación Monterrión también. Es otra formación. En la Matilde, la formación de la Matilde, donde se encuentran los troncos petrificados o las palmeras, que son de la misma familia, ¿no es cierto?, que la Araucaria. El Pehuel, lo único que está, es una Araucaria miriable, ¿no es cierto?, que hace 150 millones de años se han petrificado. Y, bueno, llegas ahí, vas a tener un pequeño museo, un guardaparte, te recibe, te da una explicación, te enseña cómo hacer el circuito, en un circuito autoriado, con carteles interpretativos, y al regreso, en el museo, tenemos un lugarcito como para que comprobar la textura de los troncos, para poder tocarlos, digamos, además de eso, algo, bueno, esta zona estuvo bajo el mar, entonces tenemos algunos dientes de león petrificado, perdón, dientes de tiburones petrificados, bueno, distintos objetos, molucos y afines que han sido petrificados. Tengo dos preguntas grandes para hacerte. Por favor. Esto de, vos decís, de poder tocar los troncos, como para mostrarle, o que la gente se lo imagine, son troncos de árboles que están así como diseminados en el campo, que uno los ve y parece troncos, pero en realidad es piedra. Es piedra, exacto. Es proceso de significación o de petrificación, ¿no es cierto? Claro, pues sí, porque está petrificado. Nosotros partimos, si querés que te explico más o menos cómo fue el proceso, nosotros partimos de cuando se desprende, digamos, lo cierto, lo que es Sudamérica y África. Ajá, el Pangea. Empieza con la deriva continental, llega acá, después empieza el crecimiento de la cordillera de los Andes, viento seco, grandes vientos, las erupciones volcánicas con los vientos que producen, ¿no es cierto? Y eso empieza a secarse, se voltean, caen los árboles al lugar, en el lugar, por eso la importancia de este parque o de este bosque petrificado, que es un bosque en sitio, de sitio. Claro. No es un bosque de arrastre como otro. Ah, claro. Donde cayeron, fueron cubiertos por la nava volcánica, la ceniza volcánica, y a través de los años, la presión, la humedad y esta ceniza, fueron tomando las células, donde estaban las células, fue ingresando el sílice y tomando la forma, dándole como si fuera un perfecto molde hoy a ese tronco. Tenemos tronco de 75 metros de largo, hay otro de 35, algunos de 3 metros de diámetro. Estamos hablando de estos árboles que eran 150 metros de alto, y vivían 1500 años. Ah, qué increíble. Ah, qué tal. Qué bárbaro. Porque toda esta zona era, que eso lo sabemos más de los dinosaurios y todo eso, era una zona tropical, digamos. Sí, exactamente. Sí, sí, originariamente era una zona tropical. Claro. Arnaldo, y vos dijiste que esa zona también estuvo bajo el mar, ¿cómo es eso? Claro, cuando está bajo el mar, parte de los vestigios, cuando vemos, la gente que pueda venirnos a visitar, lo va a poder apreciar, cuando vea la formación vaquero, que son toda la parte de las parrancas que habían quedado, de esa alimentaria, que hay con fondo marino. Y esto fue sumergido y después afloró. Esto es el mismo proceso de deriva, ¿no? Claro, ¿eso fue cuando apareció la cordillera de los Andes? Ahí fue cuando... Sí, ahí es cuando empieza, digamos, a aflorar la parte patagónica, la parte sur, del mar, se retire al mar, y ahí empezaría el tema del proceso de petificación o que se secaría la parte de la selva, ¿no? Increíble. Aparte lo encontramos... Para ubicarnos en los periodos, en el jurásico medio. Claro. Y vos me decís jurásico y yo me imagino dinosaurios. Dinosaurios, sí. ¿Y hay restos de dinosaurios ahí también? Sí, hay algunos que han encontrado. Hay restos... Son nacimientos arqueológicos y paleontológicos, ¿no? Claro. Claro, qué locura. También tenemos... Ha habido muchos caminos migratorios de los pueblos originarios, pero estamos hablando de 13.000 años, de 13.000 años atrás, ¿no? ¡Guau! Eran cazadores y recorridores, o sea que hemos encontrado algunos campamentos como parapetos, así hechos de las piedras con las carpas o algunas piedras con petroglifos. Después, bueno, algún enterratorio, esta misma inmaterial, o sea, el cincio o los troncos petrificados, los usaban para hacer, bueno, artefactos de casa, como sepultas de flecha, raederas para limpiar los cueros, lanzas, puntas de lanza. Y lo importante es que hay muchas canteras. Era donde tomaban el material y usaban como talleres para el aprendizaje de uno, para pasar el conocimiento de... Claro. ...con el viejo método aprendiz, ¿no? Claro. Claro, claro. Arnaldo, en una de las imágenes se ven así como los troncos petrificados sobre una superficie muy blanca que pareciera, no sé si es un salar o es porque está nevado. ¿No tienen salar ustedes ahí o sí? Sí, nieva acá. Puede ser que la foto esté nevada o bien sea algún lugar donde tenga mucha lasca alrededor, un tronco con mucha lasca que se ve blanco. Ah, ahí va. Está bien. Hoy, la parte sedimentaria. Claro. Y hablando de nieve y hablando un poco del frío o no, ¿cuál es la época ideal? Tengo como tres grados. Hoy tenemos. Tres grados, bueno, para el sur no es tanto. No, no, para el sur hoy es un hermoso día. Claro, está bien. Lo que pasa es que tenemos amplitud térmica marcada, cinco, seis, bajo cero en la noche y hoy tres grados. Claro, que no te agarre la noche. Claro. Afuera del alojamiento. Que no te agarre la noche afuera del alojamiento. Arnaldo, ¿y cuál es la época ideal que vos considerás que está buena? Porque, bueno, ustedes tienen también una zona de mucho viento. ¿Cuál es la mejor época para recorrer el Parque Nacional Bosque Petrificado? También tenemos, si quieres, el promedio de rubia son 200 milímetros y también tenemos una época en límite. La mejor época es octubre, noviembre, diciembre hasta marzo. Ah, bueno, bueno. Llega ahora. Estamos cerca. Sí, ya estamos empezando nosotros. Es más, los horarios que tenemos de atención, por ejemplo, a los visitantes son los 365 días del año. En invierno, de 10 a 5 de la tarde, hasta abril, digamos, y a partir del 1 de abril al 30 de octubre, es de 10 a 5. De octubre al 30 de marzo, marzo-abril, tenemos de 9 a 19. Claro, bueno, súper amplio. Porque tenemos más horario de luz y mejor de 3 horas. Claro, obviamente. Total. ¿Y cuánto tiempo vos recomendás que destinemos para hacer el recorrido? Para hacerlo lindo, nosotros, aparte de eso, tenemos habilitado parte de la Ruta 49 con una visita que se puede hacer de la formación vaquero con unos carteles también interpretativos. O sea, y estamos trabajando para habilitar lo que fue el Madre Iza, que es un volcán, hoy un cerro. A través de los tiempos ha ido perdiendo todas las características del volcán, él como no tiene más alma. O sea, una serie de características que las ha perdido y hoy es un cerro, que queremos hacer también un sendero interpretativo y ese sí debería ser acompañado. Claro, qué lindo. Hacerse el sendero, 3 horas. Son la gente para hacer los 2.000, ah, no te dije, son 2.000 metros del sendero. Bien. De un, ¿cómo es? Dificultad media, de baja media. Bien, digamos que apta para todo el mundo. Apta para todo el mundo. No es necesario hacer los 2 kilómetros en los 2.000 metros. Vas a estar donde puedas. Los 500, sí, los 500 primeros metros vas a ver los troncos más grandes, no los más imponentes, pero uno de los más grandes. Ajá. Muy bien. Meceta, plana, con pequeña elevación de 25% más o menos, por eso es de conflicción media. Tienes para ver el guanaco, tenes para ver zorro, choique. Ah, qué lindo. Y bueno, también tenemos zonas de vegan, ¿no? Algunas lagunas temporarias para visitar con una muy buena variedad de aves. Claro, claro. En esta época, ya cuando empiezan, por esta época ya no tenemos con las aves migratorias, ¿no? Pero sí en el verano que tenemos, no sé, te puedo decir de los cauquenes, una serie de patos, los flamencos australes, los rosados, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y hablando, estaba pensando un poco en los accesos y todo eso. Bueno, es, digamos, la parte principal o los recorridos, ¿son accesibles a personas con discapacidad también? Eh, no, no tenemos sendero, o sea, puede, depende de la discapacidad que tenga. Motriz, normalmente, hacen el primer tramo, para llegar a una silla rueda, digamos, hasta el primer tronco. Ajá. No sé, ya después quedarían unos 200 metros. Ah, está bien. Ya después. Ah, sí, sí. ¿Me decía, Gaby? No, digamos, hasta ahí se pueden ver los troncos igual. Exactamente. Ah, bueno. Podrían llegar a tener contacto con el primer tronco. Y si estamos por ahí, una vez que salgamos de ahí, podemos ir a comer algún rico. Después de la caminata. Después de la caminata, algún rico cordero patagónico, imagino. Exactamente. Bueno, volviendo del parque, saliendo del parque, tener a 20 kilómetros un camping, no sé si es un área de camping, camping La Paloma, que ahí también podés hacerte para comer tu rico cordero patagónico. Y si no, la otra, cuando pasas el parque, 49 kilómetros más adelante, en la zona de Tres Cerros. Ahí es la otra estación de servicio que tenemos. Ah, perfecto. O sea que si venís de San Julián y venís con poco combustible, tenés que cargar en Tres Cerros. O sea, por la ruta 3 hacia el norte, Tres Cerros. Sí, por la ruta nacional 3 hacia el sur, ¿no es cierto? Tres Cerros, de Firroy. Ahí está. Bueno, y Arnaldo... Ahí sí hay unos cuantos lugares donde podés comerte los corgueritos en Firroy. Es una ciudad de turismo de paso, o sea, de servicio. Sí, sí, sí. Ahí está. Arnaldo, y te tengo que hacer la pregunta. Hay que pasar la aposta a otro parque nacional. ¿Cuál es el que vos... Más o menos, también, vos sabés que es muy lindo, de estos que son menos conocidos, sido Perito Moreno, te aconsejaría, en Gregorio, Parque Nacional Perito Moreno. Francisco Pascasio Moreno, que era la localidad de Gregorio, también en Tantatru. Bueno, seguimos con el sur. ¿Cómo se defienden? ¿Cómo se van defendiendo ustedes? Porque siempre nos vamos quedando en el sur. Bueno, listo, anotado. No, pero uno va cambiando, ¿eh? Y con ese punto muy, muy lindo, que puede ser también, que yo te lo aconsejaría para esta época, es Piscomayo, Parque Nacional Río Piscomayo. Ahí está. Bueno, nos vamos para el norte, entonces. Vamos para el Piscomayo. Gracias, Arnaldo, por tu tiempo. Un abrazo gigante. Claro, gracias a vos, Gaby. Muchísimas gracias, porque por este medio, digamos, que hacen ustedes un gran esfuerzo también, como para hacer conocer los parques, para que podamos visitarlos, disfrutarlos, y ver qué bonito que es nuestro país, ¿no? Claro que sí. Tal cual, tal cual. Un abrazo grande. Gracias, Arnaldo. Un abrazo para los dos. Un beso enorme. Bueno, nos sacábamos, Gaby, el conocimiento, las ganas de sacarnos el conocimiento de este nuevo parque. Sí, el Parque Nacional Bosque Petrificado, ¿eh? Increíble las imágenes de este lugar tan lindo. Bueno, tal como decía Arnaldo, que hay que alojarse en Fitzroy para poder después estar cerquita y poder hacer el recorrido ahí en el bosque petrificado de Jaramillo. El lugar para alojarse son las cabañas y departamentos Fitzroy. Así las encontrás en la red.